El PRD en Sonora podría ir en alianza con el PRI en las próximas elecciones, siempre y cuando el candidato sea Ernesto Gandara Camus, aseguró Petra Santos, excandidata al PRD de la gubernatura en las elecciones del 2009. Quien fuera también diputada federal por el Sol Azteca, declaró en rueda de prensa que la alianza del PRD sería solo con el PRI, únicamente si su candidato es una persona honesta, cabal y con conciencia social. Aunque una alianza debería ser consultada y aprobada por la dirigencia estatal del PRD, aseguró que debido a la división que enfrenta su partido tras la formación de Morena y el movimiento de apoyo a Marcelo Ebrard, sería conveniente para la organización buscar alianzas, pero dejó en claro que con el PAN no podría ser. Reconoció que muchos de sus compañeros decidieron sumarse a la campaña del PAN en Sonora a cambio de puestos o apoyos desde la administración estatal, pero reiteró que ella no aceptó ceder sus 40 años de lucha social a cambio de mendrugos. Es importante señalar que en las encuestas de preferencias electorales realizadas en Sonora desde finales del año pasado, Ernesto Borrego Gándara mantiene una clara ventaja frente a los actores políticos del PRI, PAN y PRD. Al competir entre partidos, parametría le da a Ernesto Gándara una ventaja de 41%. Gabinete de Comunicación Estratégica le da una ventaja de 27%, 10 puntos por arriba de Javier Gándara y 12 puntos sobre Claudia Pavlovich. En la misma competencia para la empresa TM Reporte, coloca a Ernesto Gándara con 39.4% de preferencia entre los honorenses, 13 puntos sobre Javier Gándara y casi 30 puntos por arriba de Claudia Pavlovich. En las encuestas, los honorenses reconocen como posibles candidatos del PRD a Ana Gabriela Guevara y Carlos Navarro, pero la estadística indica que ambos se mantienen por debajo de Ernesto Borrego Gándara con diferencias de hasta dos dígitos. Azteca Noticias.